¿Qué es mi palabra favorita? Mis hermanas, mi familia, compañeros, compañeras de trabajo. Por eso es mi palabra. Porque me encantaría estar rodeada de todos ellos hasta que finalicen mis días aquí. ¿Qué es mi palabra favorita? Pues mi palabra favorita es... Salud. ¿Por qué salud? Pues porque con la salud se pueden disfrutar de muchas cosas. La familia, mis aficiones... En fin, mi palabra favorita es... Salud. La familia es tal cual, que es una expresión que usamos muchísimo mis amigas y yo que es para decir que estamos de acuerdo y que siempre que la decimos nos reímos mucho. Alba, primo de Sergi y mi palabra favorita es el afecto, porque todos necesitamos el cariño de nuestros seres queridos. Hola, soy Bea, la prima de Sergi y mi palabra preferida es empatía, ya que convivimos en sociedad y creo que es esencial muchas veces ponernos en el lugar de los demás. Hola, soy Maite, la tía de Sergi y mi palabra preferida es amistad, en el sentido más amplio de la misma palabra. Amistad, en familia, amigos, en toda su amplio. Hola, yo soy Carla y bueno, mi palabra favorita es ramer y esta palabra no tiene una traducción específica al castellano, pero significa todo aquello que es caótico pero hermoso a la vez. Y es mi palabra favorita principalmente por dos cosas. Una, porque me recuerda al mar y el mar me encanta, me encanta el mar. Y me recuerda al mar porque el mar es caótico cuando hay oleajes, pero siempre es precioso. Y el otro aspecto es porque, bueno, aunque yo considero que he sido muy afortunada a lo largo de la vida, pues todas las personas siempre tenemos momentos en los que nos sentimos más tristes o desmotivados. Y bueno, yo cuando me siento así, pues siempre pienso en esta palabra, porque creo que a pesar del desastre que puede haber en nuestra vida a veces, siempre tenemos que pensar que es hermosa. Hola, soy Rafael Pastor Benito y mi palabra preferida es justicia, porque como abogado creo que no hay sensación más gratificante que ayudar a que los intereses y los derechos de las personas sean respetados. Mi palabra favorita es deporte. Me encanta hacer deporte, sobre todo tenis, pero además hago fútbol, hegan cesto y mis ratos libres. Además, es un buen método para relajarse y descansar de las tareas que tengas que hacer. Es un buen método para el agobio y además gratuito. Hola, bueno, después de haberos citado tres de mis palabras favoritas, que son poliborica, volar y bohemio, y después de escuchar las palabras favoritas y sus descripciones de todas las personas de mi entorno que han participado en este trabajo, tenía la necesidad de crear una nueva palabra, compuesta de dos de las palabras importantes en mi vida, que son familia y amigos, y sería fami-amigos. Adiós.